La Mazda PT-50 presenta su nueva versión 2025, de hecho ya tiene precio oficial en México y el próximo año podríamos verlo en Ecuador y además en el resto de mercados latinoamericanos. Mantiene el motor y presenta un nuevo facelift que de hecho va a ser más parecida al nuevo Mazda CX-50. Os he dado toda la información a continuación. La icónica Mazda BT-50 recibe una profunda renovación para este 2025, presentando un diseño más audaz, tecnología actualizada y un rendimiento mejorado según la marca. La pick-up japonesa que comparte plataforma con la Isuzu D-Max espera convertirse en una de las preferidas dentro del segmento y recuperar popularidad. Si observamos el diseño de la nueva BT-50 2025, ha sido completamente rediseñado, adoptando el lenguaje de diseño codo de Mazda y destacando por su parrilla frontal más grande con un patrón hexagonal que le confiere un aspecto más imponente. Los faros LED con un diseño inspirado en el nuevo CX-50 y los parachoques completan esta transformación que le dan un look bastante 4x4 pero sin perder el diseño sofisticado de los nuevos modelos de Mazda. Si vamos bajo el capó, la BT-50 2025 continúa ofreciendo un potente motor turbodiesel de 3.0 litros que desarrollan hasta 190 caballos de fuerza, combinando con una transmisión automática de 6 velocidades y al menos para algunos mercados se va a comercializar en tracción 4x2 y 4x4. En el interior de la nueva BT-50 encontramos algo bastante interesante y es que es el mismo de la nueva Isuzu D-Max, presentando el sistema de infotenimiento con una pantalla de 9 pulgadas que dispone botones y perillas físicas a los lados, además de teclas capacitivas por debajo y compatible con Android Auto y Apple CarPlay. Además, encontramos un nuevo cuadro de instrumentos digital que ha crecido, pasando de 4.2 pulgadas a 7 pulgadas para esta nueva versión. Encontraríamos también el IVA videos de eléctricos, mandos al volante, cama de reversa, aire acondicionado, entre lo más importante. La nueva Mazda BT-50 ya está disponible para su reserva en México, con las primeras unidades programadas para llegar a los concesionarios en febrero de este próximo 2025. El precio de lanzamiento se ha fijado en 829.900 pesos mexicanos, es decir, 41.700 dólares al cambio actual. Para Ecuador y el resto de mercados latinoamericanos, se espera que la nueva BT-50 2024 arribe para el segundo semestre del 2025. Gracias por quedarte hasta el final de este video y no te olvides que toda la información de este video la tienes muy completa y a detalle en www.fayals.com También nos puedes seguir en todas nuestras redes sociales oficiales. Estamos como FAYALS, estamos en todos lados. Yo como siempre soy Carlos Ruales, esto como siempre estuvo FAYALS, mis amigos, y nos vemos en un siguiente video. Bye. Gracias.